hola amigos y amigas cómo están dios los bendiga bienvenidos a un vídeo más de este canal amor por el huerto especialmente les quiero hablar y a la vez compartir sobre un truco súper especial para hacer que nuestras palmas de coco floreen y cuajen de frutos y cómo se realiza este truco vamos a necesitar un delantal no importa su color puede ser rojo negro blanco de cualquier color también puede ser nuevo como usado y con esto haremos que nuestra palma de coco floree y cuaje de frutos así que vamos a iniciar con el procedimiento primero vamos a amarrar el delantal en nuestra palma de coco aproximadamente un metro de altura y veremos que nuestra palma de coco estará floreada y cuajando de frutos antes de los siete años así que amarramos bien bien el delantal en el tallo de nuestra palma de coco también vamos a aplicar sal cualquier tipo de sal para que cuaje y pegue todas las flores de nuestra palma de coco vamos a aplicar de esta manera así espero se queden a ver el final del vídeo y de ser lo posible verlo hasta el final y ponerlo en práctica en su huerta con sus palmas de coco y de esta manera verán los resultados súper efectivos esta es una manera muy fácil de poderlo efectuar vamos a continuar agregándole por acá más sal a nuestras demás palmas de coco que tenemos por acá y vemos que nuestras plantas de coco están muy pequeñitas pero ya tenemos florecitas ya tenemos frutos y también vemos que por acá hay unas vacayas donde van a reventar más florecitas para poder nos dar frutos así que espero les guste mis amigos pero lo más importante les sirva lo pongan en práctica en su huerta con sus palmas de coco déjame tus comentarios que te pareció este trucazo y si alguna vez has escuchado esta técnica o lo has puesto en práctica déjame tus comentarios me gustan leer todos toditos todos de igual manera cada comentario tiene una respuesta activa la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un próximo vídeo sea notificado y si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que estaremos subiendo mucho pero muchos vídeos todo relacionado a nuestra huerta así que nos vemos hasta un próximo vídeo que dios los bendiga